La invitación que nos hiciera la comisión organizadora, gracias de todo corazón el día de hoy a la comisión organizadora para Lilia Delgado, Angélica Cocol, el famoso Guicho, su gran amor Chelly y toda la dinastía Montragón, que bueno pues el día de hoy nos hicieron la cordial invitación para estar con cada uno de ustedes, así que amigos nuestros, vamos a comenzar labores el día de hoy queremos saludar a mi compadre famosísimo Ala Está cumpliendo años, la gente de Centro se encarga PLI a mi compadre el Caguamán que así le bautizaron a mi compadre al ritmo, por supuesto el día de hoy la presencia y participación de mi compadre la gente del canal en el barrio para el barrio, le mandamos el saludo super especial la banda que nos estuvo acompañando el día sábado, el Imperio Solidero TV el saludo super especial y de nueva cuenta, de buena manera queremos también mandar el saludo a las cámaras que nos acompañan el DJ López, que le mandamos el saludo super especial y super enorme así que amigos para que queremos mandar el saludo a mi compadre famoso Benny Los Burros Anticristo la banda de Cuauhancingo, para el maldito barrio negro siempre caricieros de corazón también para saludar a la banda de San Rafaelito Coma que ya nos acompaña el saludo super especial para mi compadre famoso Jorge, su gran amor Mari, el día de hoy para Rapita y Toñita, para Cuchito, para Jazz, para el señor de los agujeros el saludo super especial de mi canal el babalú y por supuesto su gran amor Jazz también queremos saludar el día de hoy a mi canal el famoso Moreno y su gran amor Tina que le mandamos el saludo super especial que está cumpliendo años el día de hoy a la señora Tina muchísimas felicidades y que bueno que mi compadre Moreno lo esté festejando con ella para el Goku sonidero el saludo super especial a nuestros grandes amigos, la gente de sonido fascinante que bueno pues ahorita tuvimos el gusto de irlos a saludar un saludo super enorme y super especial para el barrio negro del Huichu, el Goku, el Albi, Cariceros de Corazón para el famoso Mauro de Momoxpan para la gente de Producciones Crisia para mi compadre Producciones Dexter que también ya nos está acompañando un saludo super especial que nos vemos con él el próximo recuérdame por ahí la fecha compadrito ya que se me va de volar el avión para Echatal Moreno y Echango, la banda de Momoxpan que le mandamos el saludo super especial así que vamos a comenzar por labores, primera participación musical arrancamos damas y caballeros vamos a comenzar labores, tenemos todo totalmente listo tenemos todo totalmente preparado vamos a comenzar el día de hoy bienvenidos ahora cumbia, cumbia, los hermanos Carreras sonidos Caricias aquí arrancamos el día de hoy estamos de regreso en el barrio de la Cruz, el Calvario contra el 5 Puebla el día de hoy un evento totalmente gratis para su fina diversión primera participación de los hermanos Carreras sonidos Caricias por supuesto el audio, la iluminación todo el equipo de trabajo el día de hoy sonido a la sombra Capitlara por supuesto no podía faltar la presencia y participación de sonidos fascinantes y directamente desde la Trisco Puebla en cabina central los hermanos Carreras sonidos Caricias nos vamos a ir con la presentación el día de hoy presentaciones 3 2 1 damas y caballeros arrancamos porque los sueños se construyen porque los sueños se construyen a base de mucho esfuerzo y pasión nuestro propósito es llegar a tu corazón hoy explotaremos tus sentidos con la mejor música grabada ya estamos aquí listos y preparados para brindarte una noche totalmente cariciera donde quedaron tus promesas si te has marchado con otro amor el ritmo es nuestro baila y goza con las cumbias de Tales la ardilla panzona sonido caricia el Inger Rodri ya está aquí que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere venga que sabor cumbia 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 caricia cumbia la colonia hogar del hombrero sonido caricia gracias caricieros esto no sería posible nosotros ponemos la música tú pones el ambiente inocente me has contado tu manera de sufrir somos el sonido que no solo escuchas también sientes los hermanos carrera jonathan y rodrigo carrera te dan la bienvenida mis caricieros es hora de bailar porque la ardilla es la ardilla sonido caricia iniciamos son caricia soy cariciero de corazón y la nueva sensación para el mundo entero si señor bueno pues amigos vamos a dar comienzo a nuestra primera intervención musical bienvenidos muy buenas noches a la banda que ya nos va acompañando a la banda que bueno pues va entrando que bonito que se vaya llenando poquito a poquito de caricia y bueno pues toda la banda que el día de hoy nos está acompañando un saludo super esencial y super enorme así que vamos a comenzar labores que nada queremos agradecer la invitación a la comisión organizadora en verdad bueno el saludo para la señora Lilia Delgado Angélica con gol para el guicho y su gran amor Chelly y toda la dinastía Mondragón que bueno pues el día de hoy nos hicieron la cordial invitación para estar con cada uno de ustedes así que vamos a comenzar labores antes que nada queremos saludar también de una manera super especial nada más y nada menos a nuestros compañeros de trabajo el día de hoy a la gente de la vida sonido sonido a la sombra que estamos trabajando con su equipo de audio y por supuesto también a nuestros grandes amigos la gente de sonido fascinante que les mandamos el saludo super esencial y super enorme y bueno el día de hoy ya nos acompaña mi compadre Jaime y toda la organización de los malditos hippies de Tlaxcalancito y su gran amor Susi la chica samurai siempre que ayer nos estuvieron acompañando les mandamos el saludo super esencial y super enorme bueno para mi canal el famoso Alex su gran amor Santi para su pequeño Diego y Ana Paola mi gente de Pomoxpan siempre caricia loco la banda de Pomoxpan siempre caricia contigo para saludar al famoso Inge Sorpresas Mix que ya nos acompaña el concurso lidero siempre Lucky Star el saludo super esencial para el famoso el día de hoy para mi canal el famoso Los Jugosos de Guagutlancingo el saludo super especial el famoso Pancho y los Tierras de Guagutlancingo para los Burros Anticristo para mi canal el Calucha que también ya nos acompañan los Cerezas de Manantiales el saludo super esencial y bueno queremos saludar también al famoso Piñatas a la gente de Micheladas Tres Cruces que también ya nos están acompañando un saludo super esencial y super enorme así que vamos a comenzar labores vamos a empezar a calentar motores con un tema sabroso que queremos dedicarle a la gente del Imperio Soridero TV DJ nada más y nada menos por supuesto el día de hoy para el barrio para el barrio y por supuesto también el famoso DJ López de corazón así que vamos a arrancar con la cumbia Fénix para empezar a calentar motores con cumbia y empezar a calentar garganta el día de hoy vamos a disfrutarte más sabroso caricia para la banda cariciera bailamos y disfrutamos la cumbia Fénix vamos a bailar vamos a bailar la cumbia Fénix que suene bonito el día de hoy calentamos motores cuantan cinco barrio del calvario vamos a bailar que sabor de cumbia 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 chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere caricia vamos a bailar el famoso Jimmy Matías de la veinticinco que sabroso el gato a la calle de la carcaña pega el sabor de cumbia 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 vamos a bailar bonito esa noche los hermanos Carrera para mi compadre el papá el semperi y la pata de la piedra que sabor caricia el sabor de cumbia el papá son ven y los burros anti-crisón toda la banda de cuantan cinco el maldito barrio negro cariciados de corazón caricia cariciados de corazón vamos a bailar esta noche con chanxico que baile que baile con el barrio del calvario para Susy Diego Chavila mi compadre Jaimito y toda la gente y manía otra pinche cosa el fantástico sonido caricia es otra cosa vamos a bailar mi canal de chico chico cita junior banda de los oaxacos del mercado zapata del barrio para el barrio y su confidente esa noche de corazón para mi hermana chico que baile que baile que baile que baile toda la banda de la transmisión en vivo en día de hoy yo nos acompaño mi compadre famoso babalú el señor de los agujeros y su gran amor la famosa jazz esa noche chicotina bailamos y disfrutamos rapito y toallita mi compadre famoso Jorge y su gran amor Mari los zapatillas como yo claro cariciano de corazón venga que sabor el bracito es colombianos del 22 mientras estuvimos para ir el sábado ajá ajá que baile mi compadre Chris no lo vayas a empezar a emborrachar el famoso Alex y su gran amor 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 la famosa Sandy y su pequeño Diego Ana Paola o la vigente de Momoxal siempre caricia a los locos de Momoxal siempre cariciado de corazón ajá cariciado de corazón esta noche mi canal el famoso Jaime hizo gran abar sos y todas las chicas Samurai y los balditos kipis ya no llores babalú donde anda el señor de los agujeros ajá ajá siempre de corazón para la famosa Ingrid Mondragón sa 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 el famoso Lata Lidia Delgado Filomero Sarrieto mi compadre Raúl Raúl Flores y el famoso Gillo Flores toda la banda de Pepe y Comunicaciones gracias por su apoyo y la participación en la comisión organizadora esta noche si señor suelo maravilloso el fantástico sonido Caricia es otra cosa a que pinche temazo la cumbia fénix sabrosa para bailar como dice cumbia venga que sabor de rola el famoso Quedro Morales y mi compadre el rancho sabor sabroso sabroso cumbia escúchala vamos a bailar el barrio de Cuauhtlan 5 o el barrio del Calvario de aquí en Cuauhtlan 5 Puebla esta noche de corazón el rancho ayuntamiento de Cuauhtlan 5 pero que no llores babalosa me espantó vamos a darle bonito que sabor de cumbia producciones sexes nos vemos en Momox esta noche de corazón viernes 26 de julio todo totalmente gratis Fania llama hoy el Caricia invita a la comisión organizadora los inigualables de México y USA producciones next con cumbia allá nos vemos que sabor todo el barrio negro el famoso huicho y mi compadre Coco y el albis de corazón sabroso sabroso y mi compadre huichito el barrio negro esta noche salvo la caricia vamos a bailar la cumbia Félix que suena bonito perrano y sabroso esta noche sí señor iniciamos labores que se venga la cumbia sabrosa sabrosa ya dice todo el barrio del calvario y la organización esta noche de corazón para veganar el famoso checo de la ciénaga dice toda la banda banda de la santa cruz el barrio humilde Juan Tlachigo y Santoro Puebla esta banda toda la banda de producciones Sánchez hoy presentes contigo Caricia para el famoso Vicky Díaz y su gran amor 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 la famosa mestriz de corazón el fantástico sonido Caricia es otra cosa todos mis locos de barrio todos mis locos del barrio llegaron los rieleros de marantiales ya presentes esta noche sí señor la banda de la piedad mi compadre Perry mi hermosa Kelly y Andrea Rojas de corazón último cachito ya se va el buscamos tres cruces para la famosa chica chica samurái chiquito maldito cibis estuvieron con nosotros ayer en San Ramón Diego Yamilera y Leo lo que lo que lo que lo que lo que lo que paraones Adri chica sensación cariciados de corazón sabrazo sabrazo toda la organización los chicos fantasmas esta noche sí señor ya se va la cumbia se va se va se va la famosa cumbia Félix el día de hoy damas y caballeros al ritmo y al sabor de este sonido el fantástico sonido caricia es otra cosa calentando motores sí señor sigue la cumbia 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 mentirosa pero queremos mandar el saludo para el padrino Axel el día de hoy que nos acompaña la banda de Gobernador 5 el saludo super especial los reyes y las reinas siempre cariciados de corazón el saludo super enorme en esta maravillosa noche y bueno nos vamos con una cumbia marimbera la que nos habíamos reventado la que nos reventamos ayer para mi comadre las chicas de la zona azul la famosa Fresi Fresita Cerecita la famosa Lexi y por supuesto para saludar a mi comadre la famosa Vicky el día de hoy bueno para todos los borrachos de la calle del trabajo para Carlos alias el famoso huevo mi compadre Lery el paso del marimbo con sonido la tipa y la gente de la dinastía Cortés el saludo super especial para el weper y los presos de manantiales para Mini la famosa Mini su gran amor es chilango que se la siguieron desde el sábado en verdad que bonita pedo se metieron para toda la gente de la 57 ya nos acompaña la Imperiumania TV el día de hoy el saludo super especial así que arriba los ánimos queremos verlos bailar queremos verlos disfrutar y este tema sabroso que viene a continuación es dedicado para la banda que le gustan los temas sabrosos vamos a bailar y disfrutamos rica cumbia un tema dedicado para mi canal el bloque hoy en su cumpleaños el tema llamado y titulado cumbia marimbera vamos a bailar la cumbia marimbera que suene bonito perrón y sabroso esta noche de corazón bailamos y disfrutamos una cumbia con el sello letal cumbia marimbera venga la cumbia cua un dancingo sa 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 mi compadre Cris esa noche tiene la inocente se la poniendo como cumbia no mi compadre vamos a bailar abrazo cumbia cumbia se llama la cumbia marimbera esa noche de corazón para que baile contra el cinco pueblos caricia los hermanos guerreras sonido caricia el peni y el burro los burros anti-crisa que baila con tu sonidero mira nada más que baile bonito esa noche de corazón eeeh dice pasamos un cumbia vamos a bailar para los famosos carays bata de popox sa 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 esta noche de corazón que sabor para mi compadre famoso guicho chicos fantasma dice jejeje el fantástico sonido caricia es otra cosa mi compadre famoso flaco esta noche la pequeña Sofía amor por amor acariciados el corazón cariciado el corazón vamos a darle bonito mi canal el famoso paulo y la pinta de popox fan dice el sabor de cumbia ajá cumbia marimera de corazón que bonito baila con trancinos ajá cumbia para mi compadre Rafita y su gran amor toyita esta noche directamente desde Arabia Saudita caricia los señores de los tacos esta noche de corazón que venga la cumbia que sabor mi compadre famoso Pablo de la banda de popox van caricieros de corazón caricia vamos a bailar que sabor es la noche para mi compadre famoso San Dievito la banda de citral de Mecfresita cericita exil la famosa vicky que sabor de cumbia escúchala es que no lo reconocía comadre para mi canal esa noche el famoso Tiger y su gran amor en la banda de la moto más letal que sabor de Odisar San Dievito citral de Pe esa noche famoso Enter de la Romero Dariboy los niños cha 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 pao caricia de corazón caricia de corazón vamos a bailar que sabor de cumbia han enamorado mi compadre mi compadre famoso Chris chévere que chévere que chévere ya no llores babalú esa noche de corazón para el Edderón Perrie el famoso Danny Boy todos los niños ya abajo de la 18 cariceros de corazón la pequeña Karen y mi hermosa pao esa noche sí señor el moreno y la banda de Momox pao y se cumpleaños de su gran amor la famosa Tina ay échale sabor vamos a dar remodito la dinastía mandragón para feos pero con suerte ajá ajá toda la banda de Cholulita la bella otra cosa el fantástico sonido que decía es otra cosa vamos a bailar con Francisco esta noche de corazón que suelo bonito perrón y sarrozo ajá y se y con todas las chicas para mi comadre la famosa baby para Lolita te brí los chamacos ahí en gana el chamaco ya está mi canada chicas y chicosita yurio la banda de los oaxacos de mercado sabana el Jorge babalú y mi compadre rasguita los señores de los agujeros rasguele que rasguele ajá 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 vamos a bailar chévere que chévere que chévere que chévere que chévere suena bonito suena perrón el fantástico sonido que decía es otra cosa caricia de corazón mi compadre Caimito y su gran amor famoso Susi esta noche los malditos pipis y las chicas samuráis vamos a bailar para el barrio del Calvario para mi hermosa Alice y la pequeña Ariel ahí está la pequeña Ariel ya se va la cumbia para mi miña Hasli fue la cinco caricieros de corazón la familia Ramírez producciones de este los locos de Momox Vanessa Vati y su gran amor Sandy su pequeña Diego Ana Paula esa noche si señor se va cumbia cumbia ya se va la cumbia el fantástico salido calicia es otra cosa la cumbia marimbera vamos y caballeros el día de hoy que bonito tema vamos y caballeros una cumbia directamente desde el puerto estado de Veracruz la cumbia no se va no se va bueno queremos saludar al famoso Chipotle y al famoso Sarmiento les mandamos el saludo super especial y super enorme y bueno como ya vimos que ya empezaron a bailar el día de hoy bueno pues queremos reventarnos la primera Ardihuepa que bueno aquí recordamos ayer después de bastante tiempo se me ocurrió en la pinche cabeza volviéndolas a reventar que bonito sonó el día de ayer allá con la gente de la colonia Portesquil Atlixco Puebla después de los aguacerazos que se presentaron que vale hasta se hizo chiquito mi compadre el pinche compadre Cristian se hizo pequeño bueno sus playeras se hicieron chiquitas por eso le quedan así a mi compadre pues eso nos dijo el moreno dice que te vas a comprar las playeras al Walman y te entras a la sección de niños chiquitos y pides la talla grande pero infantil para que te queden bien pinches apretadas así así me dijo el pendejón moreno yo que quieres que haga bueno amigos vamos a reventarnos este tema y este tema se lo vamos a dedicar a mi canal el famoso moreno que es lo mismo negro moreno pero viene siendo la misma burra pero revolcada este tema sabroso llamado la negra Tomasa vamos a reventarnos la primera ardihuepa Caricia de los hermanos Carreras sonido caricia de corazón para mi canal el chiquilín y los budas de la libertad y el chiquilín junior que ya nos acompañan vamos a bailar y disfrutamos la negra la negra Tomasa escucha vamos a bailar que suele bonito perrón y sabroso esta noche la negra Tomasa una cumbia con chiquichá escucha vamos a bailar chévere 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 caricia negra Tomasa que baile Chautlancigo y los cacaca y fanes esta noche de corazón chévere 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 No llores, babalú, esas noches de corazón, que bailan mi compadre, mamás con calle, de corazón y su gran amor pibí, jamás, 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 cumbia, y esta noche mi compadre, mamás o jaimito, que bonito nombre se oye, jaimito, algo ganado, el jaimito, su gran amor pibí, esta noche la chica samurái, malditos quibis en las talancitos, caricia, cumbia, el huicho, el coco y el albi, un cariciero de corazón, mi compadre, Adri, chica, sensación que la dejaron en la casa, vamos a bailar, vamos a bailar, organizaciones, de mi niño samurái y su gran amor, hermosa Abby, 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 la vamos Abby, vamos a bailar para mi canal, el compucia dinero, esa noche de corazón que bailan, cumbia, 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 die لا mi hermosa Daisy Lomben, hay aguatepeque pueblo jerry, carranito 66 de corazón, esa noche ya nos acompaña la organización de los malditos perros, El fantástico sonido Caricia, es otra cosa Es amor de cumbia, escúchala Se llama la negra Tomasa Otra pinche cosa El fantástico sonido Caricia, es otra cosa Venga con la voz de huevo Mi canal, el famoso Peri Y el chingpa Y el chinginuado Mi compadre, la gente de producciones de Xen Me notices en serio, te andas burlando Vamos a bailar Producciones de Xen Allá nos vemos el 26 de junio Todo confirmado, si se llama En el zócalo de Momospa Todo gratis, Jania, Llamao Y el Caricia Invita a la comisión de los inigualables de México, USA Producciones de Xen Aunque caiga el aguacero, si se llama Vamos a bailar Ya presentes los brothers ¿Quiénes son los brothers? Esta noche de corazón Ya presentes los brothers Abrazos, abrazos, abrazos Fantástico, sonido Caricia Es otra cosa Mi carnalazo, el niño Saburay Esa noche se vino sin pedir permiso Ya lo dijimos como 10 veces Mi compadre Moreno Y su gran amor de ti Es igual que Chango cuando está pedo Igualito que Chango Tampoco no Para mi canal Rampita Soyita, de Sarabia Saudita El señor de los agujeros Digo padre mamando Y su gran amor ya Mari y Jorge San Matías Yo soy yo La sa, 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 sa Cumbia A Coriza, se va la cumbia Ya se va el sabor El chobre Como los chobres de San Miguel Especisa vienda Esa noche de corazón En tus asiembres, cariceros de corazón Y chicos de la siena Otra pinche cosa El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Mi canal, el famoso Fercho Perchito La banda de USA en México Llegó a los famosos fero Ay, esa noche Cumbia Y los negros de Juan Clásico Mi compadre el Conce La banda de la 46 por 7 Mi compadre el Conce No se trajeron al pendejo del Tox Dámale una chance Una vez a la semana a salir Como si seremos Cumbia 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 Ya se va la cumbia Se va Para el hermoso Isarías Y la famosa negra Tomasa Que el día de hoy Les presentamos al ritmo y al sabor De los hermanos Carrera Continuamos Para mi canal, el famoso Jimmy Concenora Y es más Ni me ha volteado a ver Te lo juro Te lo juro Pero que tal el día sábado Que estaba rebriego Putas Estaba ya bajando el pinche cierre No hombre Carilla De menos como te quiere Que la chingada Y somos como hermanos O de que está el Cristian De que está el Cristian ¿Verdad? Correle Cristian Vete a comprar una hamburguesa Correle Cristian Ah, no es cierto No, no ¿Tienes hambre? Yo también compadre Hablando de mi compadre Cristian Antes de que lo mandemos a comprar Su orden de chalupas De veinte pesitos Bueno, vamos a complacerlo Con este tema Que en verdad Ay, de veras Mi pinche compadre Cristian Habiendo tantos Y siempre nos pide el mismo ¿Verdad? Y te apuesto Esperemos que lo baile Esperemos que lo baile Mi compadre Cristian Es un tema Éxito de este sonido Que no necesita presentación Y que queremos dedicarle A toda la banda De la cuarenta y seis Por ciento Que el día de hoy Nos acompaña Muy en especial A mi canal El famoso Cristian Que se cumplan Las playeras chiquitas Y por supuesto A toda la banda De la cuarenta y seis A su novio El Calima y el Moreno Le mandamos el saludo Super especial Los rebeldes de metal Y para mi niño Samurai Que sabemos que también Como le gusta esta cumbia Vamos a disfrutar Y complacemos Esta noche Caricia El tema llamado Y titulado Inocente Inocente Y la dinastía Y la dinastía Y la dinastía Mondragón Y la dinastía 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 Vamos a bailar Echando El moreno Y la dinastía Y la dinastía Vamos a complacer El tema De inocente Que sabor de cumbia Sa, sa, sa Y la dinastía Y la dinastía Para el niño Sa, sa, sa Morae Y su gran Morae Todo el grupo Del paso Doce Ay, ya vas En el doce Inocente Me has contado Yo me quedé En el cuarto Y en el quinto Y saber Para mi canal Papá Es el comandante Penciola Y el gusto Acariciado De corazón Que conozco Como te gusta Vivir Vamos a bailar El tema De inocente Conplacido La dinastía Vondragón Para mi hermosa Ya su gran amor Es Chávez A vivir Su gran amor Es Chilacón Chilacito Y el famoso Tyson Esa noche De corazón Que conozco Peluches de guerra La pata de la piedra Esa noche Que no se acompaña A la guerra El doxer Su gran amor Ya Esa noche Estrellas Del maldito Imperial Rolas Y el famoso Guate Presas De manatear De chiquilí De chiquilí Junior El famoso Calibán Soledad Lulunda Y el Tornado Pide su gran amor El revo Todos los putas De la muy bandida Pero muy bandida Libertad La caricia Y esa Vamos a bailar Esa noche Esa noche De corazón Perro Guapo Fes Almanza El famoso Perro Cuatro Esa noche De corazón Fantástico De los Tornado Cinco Como su gran amor Lupita Con Pequeño Luis Fernando Y en el cielo Sonideros Macivos Somos caricieros De corazón Llegó mi canal El famoso Puntas Caricieros De morrer De santoros Imperio Manila Vamos a bailar Toda la bandota De la calle De trabajo Siempre con sonido Timpa De corazón Y ahora dime Que se siente Que se siente Con sonido Caricia Lo mejor De sonido Esta noche De caricia Vamos a bailar Como dice De estudias E ilusiones Para mi canal El famoso Core Como los Vickies De la Romero Como se la Chupa la Niña Rodrí Es por eso Vamos a respetar Para toda la banda Que manda Toda la organización Los negros De Guagulancingo Y la banda De la Robin Hood La banda De la sianita Roger Pantatomio Con sin tortillas Y el famoso Peroz Todo el barrio Negro De corazón Caricia Escúchala Vamos a bailar Ya lo pasé Me lo pasaron Del otro lado Para el Hermosa Y su gran amor El chavo Y vivir Su gran amor El chileno Chiloquito Tyson Su gran amor Pili La pata Que mata De la piedra Otis Inseparables Peluches De guerra Dobs Su gran amor Jacket Reyes El maldita El maldita El maldita Imperio Rollas Weber Presas De marantiales Chiquilí Chiquilí Junior Cariban El solito Los rayajitos Para Piles El gran amor Dejo Todos los Budas De la muy Maldita Pero muy Maldita Por la libertad Me has comprado Tu man Para el pillero Y los duquineres El guaruso El perrito Don perro Pepe Yess Letty De Cuauhtal Vamos a bailar Y los Recibenos Con un chico De cheverazo Chevera Que chevera Que chevera Pulga Conex Su gran amor Bonse Y Gisela Romero Siempre con Claricia En Mauro De La Bobosta Y Sarache Otra vez Para Mauri De Bobosta Claricia Como para Mi hermosa China De Santo Ya nos acompaña Mi compadre El famoso Pancho Tierros De Guautrancicos Y el guacho Chicos Fantasma Todo el barrio Negro Llegaron Michuecos De Zaragoza Y Cintos Lasco Chueco Uno Chueco Dos Once Torres Cariceros De corazón Sabra Conex Para el Jarocho Y el Saraje Gustavo Susi Chica Sabonay La banda De tres cruces Caimito Los banditos Kipi Diego Yaminé Vuelvo a Y que no te Cueñete a mi lado Vamos a bailar Mi compadre Vamos a Peri Agoniza Ya sea Tú me voy Esta noche Señor Inocente Para el Pampo La maldita banda Del barrio De Aldama Despierto La banda Acariciera Esta noche Vuelvo a Levantar Vamos a bailar Mi cara de Chipotles Esta noche Vamos a Chipotles De corazón De los Alamos De Por De 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 Criciá Es otra cosa Reacuérdate Con placer Otra vez Al pendejo Del Criciá Reacuérdate Una oportunidad Vamos a bailar Para mi comadre La famosa Alicia Pequeña Ariel Esta noche De corazón Jorge Es un gran Amor Marín Ché 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 Puedo amarte Y quererte Veniéndote a mi lado Tenga el sabor Para salud Para Ingrid Montragón El famoso Lata Silla Delgado Y Lopena Serviente Raúl Flores El famoso Gillo Gillo Flores Bebe Comunicaciones Gracias por su apoyo Participación Comisión Organizadora La banda La Alicia Escucha Los hermanos Cardenas Sonido La Alicia Pero Que sabor Para picarar el moreno Y su gran amor 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 Esta noche De corazón Se va La cumbia De inocente Para complacer A mi compadre Cris Que nunca la bailó Y la pidió Como veinte veces Durante dos semanas Y el día de hoy Que bonito La bailó En serio De verdad Ya ni la chingas Chiquita Queremos mandar Queremos mandar el saludo Para mi canal El pulga Y los Quintemon Redes A toro Que ya nos Acompañan El saludo Super especial Para él Y vamos a dedicar A los Quintemon Redes Satoro Por supuesto Les vamos a dedicar A este tema sabroso La cumbia De Marisol A eso chiquita Queremos saludar A mi canal El niño Samurai El saludo Super especial Para él Para los Quintemon Redes Satoro Como se la chupa A mi compadre Linger Rodríguez Andrés Soy yo Ahí está Para mi canal El famoso Sporek Y los Piquis De la Romero Bueno Para el famoso Yair Los Quintemon De Caleras El famoso Venturitas De San Martín Soquiapa Esta noche La patilla De la banda Visor Y de Toluco Suguito Eléder Olvera Para Yair Los Quintemon De Caleras Para el famoso Gonzalo Sarmiento Ahí está El saludo Super especial En esta Maravillosa Noche Bueno Vamos a Reventarnos Una Tardigüepa Dedicada Para mi canal El Momosísimo Pulga El famoso Corek Los Viquis De la Romero Y los Quintemon Redes Santoru Tenemos Dos Temas Y viene La presencia De Sonido La Sombra De Nueva Cuenta Por supuesto En esta Maravillosa Noche Así que Vamos a Reventarnos Esta Grabación Sabrosa Caricia Dedicada Para usted El tema Llamado Y titulado La Cumbia De Marisol Para Mis Niños Samurai Y Sobran Amor Amor Vamos a Dedicársela A la Banda De San Agustincitos Las Caricias Siempre Cariqueros De Corazones Chueco Uno Chueco Dos Con La Cumbia De Marisol Vamos a Bailar El Cazador El famoso Tiger Su Gran Amor Pili Sa 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 Vamos a Bailar Esta Noche De Corazón Toda La Banda De Sonido Oliver Esta Noche Cariceros De Corazón El El Fantástico Sonido Caricia Es Otra Cosa Vamos a Bailar En Los Budos De La Libertad Todo En La Imperio Manía TV Y En La En Solidera TV Mi Canal Producciones De Excel Vamos a Bailar En Calucha Presas De Manantiales Caricia Producciones De Excel A ver Dime Por A ver Vamos a Bailar Para Producciones Crisias El Barrio Negro Gerardo Y su Gran Amor Kelly Esa Noche De Corazón De Sabor Vamos A ver Los Bonitos Sa 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 De Sabores El Famoso Huichococo Y el Alic Cariceros De Corazón Como Dice Como Dice Como Dice Caricia Mi Comadre Toynita Directamente Sarabia Saudita Se Trajo A Subordo Con La Receta Secreta De Los Tacos El Comadre El Famoso Tochini Rafita Jazz Cuchitos Abrazo Caricia Mi Canal El Famoso Babalú El Jorge Su Gran Amor Mari Vamos A Bailar El Moreno Su Gran Amor Pina Pues Paca El X El Tiger En La Moto Más Letal Y Su Gran Amor Pili Que La Banda Que Se La Chupa Dilla Rodri Millonan El Core Los Bigis De La Romero Que Bailen De Corazón Ya Llegó Mi Canal De Famoso Pici La Banda De La Libertad De Esta Noche De Corazón Todo El Barrio Negro A Sabor Que Bailen Caimito Su Gran Amor Susi Sabor A Sabor Si Esta noche El Famoso Pici De La Libertad Llegó El So Que Sabroso De Samba Mi Compadre Cristian Y El Conce El Los Tegres De Guadalcino Y La Banda De La Cuarenta Y Se Fantástico Su Amigo Felicia Es Otra Cosa Hoy En Su Cumpleaños Hoy Le Toca Sobre A Mi Compadre Vamos So Ana Mejor Conocido Como El Vlog Y Mañana Nos Vemos Mañana Nos Empezamos Y El Caguamar Del Barrio Para El Barrio Llegó Mi Oaxaco Esa Noche La Ro Y Crudita Tía Como Estamos Con La Cruda Saludos A la Banda Del Sonido Águila Está Los Hermanos Soriano Vamos A bailar Para Decatar El Famoso Guadañas Y La Banda De Momox Acariciados De Corazón Caricia El Morales Socro Con La Pequeña Vida Los Sabrosos De Samba Caricia Vamos A bailar A Con Esa Para Mi Canal De Blacker La Banda De Galeras Caricieros De Corazón El Pulga Y De Morred De Santoro Y Mi Canal El Tore Miquis De La Romero Sabroso Sabroso El Tiki La Panda De La Libertad Para La Hermosísima Isas Día Jair Huijas De Calera El Fantástico Sonido Caricia Es Otra Cosa Vamos A bailar Esta noche Hasta Hasta Espanto Hasta Me Espante Y Si Esa Roche De Corazón La Cumbia De Marisol Que Paso Ah Llegó Mi Ah Nunca Me Acuerdo De Su Nombre Bueno Si Es Alexi Si Es Cien Que Mal Padrino Soy Te Padre Me Tocó También Puede Ser Que Como No Lo Llevan Tan Seguido Por eso Yo Creo Amigos Tenemos Un tema Más Y Vienen Nuestros Grandes Amigazos La Gente De Sonido Fascinante Así Para Que Se Vayan Preparando Vamos A Cerrar Con Un Tema De Antaño Que Veníamos Escuchando Hace Un Ratito En La Camioneta Que De Veras Como Nos Gusto Y Queremos Y La Gente De Cholula Para Yaqui Alejandra Y Sonido Centenario Que El Día De Hoy Nos Están Acompañando Así Que Este Tema Más Dedicado A Producciones Dexter Y A Mi Canal El Calucha Para El Moreno Y Chango Gracias A Dios El Chango No vino Porque Siempre Está Bien Briago El Día De Hoy Vamos A Dedicar A Este Tema De Antaño Disco Recuerdo Por Favorsito Para Enviárselo A Toda La Banda De Momox Pat Que Les Gustan Los Temas De Antaño Este Tema Sabroso Dedicado Muy En Especial A Las Mujeres Que Bueno Pues Lamentablemente Les Gusta Decir Mentiras El Día De Hoy Moreno Por Favorsito Para Toda La Banda Cariciera De Corazón Que Bueno Pues Queremos Dedicarle Ese Tema Sabroso Huyen Especial A Las Personas Que Han Sufrido De Mentiras Más Más Que Nada Amorosas Así Que Vamos A Reventarnos Este Tema Para El Padrino Axel Y La Banda De Cuauhtlan Cinco Un Tema Sabroso Dedicado Por Supuesto Al Ritmo Y Al Sabor De Los Hermanos Carreras Sorilo Caricia Para Mi Canal El Chiquilin Y Todos Los Budas De La Libertad Para Que La Baila El Dexer Y Su Gran Amor El Día De Hoy No Es El Calucha Y Toda La Organización De Los Cerezas De Manantiales Vamos A Bailar El Tema Llamado Y Titulado Tú Eres Tú Un Engañador Y El Tema Dice Eres Tú Una Engañadora Si Señor Vamos A Disfrutar Cumbia Sabre Tema De Antaño Que Disco Recuerdos Vamos A Bailar Se Llama Eres Tú Una Chismosa Engañadora Vamos A Recordar Cuau Plancito Otra Vez Para Mi Canal El Bauri Dice Están Mintiendo Están Filmiendo Que Me Quieres Que Me Amas Toda La Gente De Sonido No Se Engaño Y Nada Más Mágico Están Mintiendo Que Me Quieres Que Me Amas Para Mi Ni Samurai Morales O Toda Ya No Su Gran Amor La Pequena Frida Sabroso De Samba Engañadora Engañadora Que Baile Mi Comadre Elisa Esta Noche De Corazón Engañadora Engañadora Para Pedro Y Lulú Sabroso Llegó Mi Hermosa Música Bale Dulce De Sos Temas Ya De Jajar Jairito Batito Sisi Engañadora Engañadora Eres Tú Una Pincha Engañadora Para Que La Baile Mi Compadre Dónde Está El De Esa Doche De Corazón Producciones Exces Para El Mauri De Momox Para La Hermosa Susi Mi Compadre Jaimito Barrio Negro De Corazón Están Están Quimiendo Que Me Quieres Que Me Amas Don El Chano Supera La Vamos A ver La Pequeña Fida Chabacos De La Ve Están Quimiendo Están Quimiendo Que Me Quieres Que Me Amas Para El Por Los Viques De La Romero Se La Chupa La Liger Para Mi Chica Samurai Toda La Gipi Manía Susi Caimito Quiero Ya Miré Y La Famosa Trichida Sensación Que La Dejamos Allí En Casa Engañadora Mi Samurai Su Gran Amor Se Engañadora Se Lle Engañadora Chulo El César Marcos Cuatro Fantástico La Vaca De Cuau Clancino Tapo Su Gran Guar Lufina Están Los Pequeños Luis Fernando Allí En El Cielo Son Lideros Masivos TV Caricienos De Corazán Caricienos Vas a bailar Como Dicen Estás Siguiendo Que Me Quieres Que Me Amas Para Mi Compadre Pijini Letiton Miguel Guadillo Perrito Don Perro Champions Pepe Ché Lo Quire Es La Banda Cariciena Engañadora Engañadora Ahora Venga El César Engañadora Engañadora Dicen Lideros Menos Siempre Con Caricien De Corazán Engañadora Yo Sé Que Con Tiempo Con Mi Compadre Cose Y La Banda De La Cuarenta Y El Cris El Que Se Compran Las Playeras Chiquitos Que Baila Mi Canal El Kini Imagínense La Veinticinco Todos Mis Locos Del Barrio Los Rieleros De Manacial Ya Presentes Doren Y El Vampiro Y El Famoso Rula Ese Gaponés La Chile Y La Rilla El Bride De Corazón Ya Sabó Engañadora Engañadora Vamos A bailar Para El Famoso Poison Y Todo El Barrio Negro Para Que Lo Incojamos Para Que Chicas Lo Incojamos Mi Carale Chaco Mi Carale No Amos Eres Tú Bicho Sí Borracho Barrio Negro De Corazón Todos En Los Chuegos Unos Chuegos La Banda De San Agusticito Flash Siempre Consigo Caricia Esa Loche La Maldita NDC Negros Ejua Auslan Sino Roger Panda Tomio Tortiza El Feroz El Barrio Negro Engañadora Engañadora Vamos A bailar Para Mi Carrad De Quillo Flores Engañadora Y El Famoso Abuelo Calcielo De Corazón Engañadora Engañadora Vamos A bailar Que Milagro Mi Comadre Lety Daniel A los Acompañen Soy El Anamore Chaco Echamelo Echamelo Otra Otra Pinchelosa Engañadora Puro Barrio Negro Claricero De Coraza Engañadora Último cachito Ya se va Viene Engañadora Regresamos 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 más al ratito Con ustedes Aquí está Sonido La sombra Adelante